Prepárate que vamos a salir Sí, ¿a dónde vamos? Andes preguntando y apúrate Voy por mi diadema Estoy lista Y nada, más rápido Espérame mamá Te ocurra agarrar nada No voy a tocar nada Qué bonito lugar Y juguetes Y rompecabezas Cuéntate dónde Ahí están hablando Muchos hablan No debo interrumpirlos Unos juguetes No creo que me digan nada Ay, qué bonito conejito Ahí está el pato Pato ¿Y elijas? Mande Cuéntame ¿Por qué estás aquí? Señora Por favor Retírese Un momento A la sala de espera ¿Puedes contarme? Pero no le voy a decir nada a mi mamá No te preocupes Puedes confiar en mí Es que Vinimos aquí Porque El papá de mi Hermano Le pegó a mi mamá Y Por eso estamos aquí A mí ese señor Me decía que me iba A aventar de la ventana Si yo no Si yo no Si yo no hacía Lo que él me decía Pues yo tenía mucho miedo Porque no me quería morir Porque vivimos En un cuartito En la azotea Si le dije a mi mamá Si le dije a mi mamá Pero Ella me dijo que Yo tenía la culpa Y que Yo era causa de que Ella no era feliz Y yo quiero que Y yo quiero que Mi mamá Sea feliz No me gusta Cuando toma O cuando llega El borracho A la casa Porque Porque luego Me regaña Y me pega Pero no le va a decir Nada No te preocupes De nada Porque si le dice Me va a regañar Si ¿Tú・ gone blocking? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿ meto ál? ¿Qué tal? Gracias por ver el video